Ay, 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 amigo, esta cabina se puso buena, sobre todo porque acaba de llegar nuestra amiga, la bella Laura Bonelli Ahorita estabas tú quedando, ni que deporte, tú, haciendo La más pitada de los pleitos del país Tú sabes que yo lo dije así ¿La qué? La más pitada de los pleitos del país Ah, pitada Entendí otra cosa, ¿cómo están? Bien, 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 ¿y tú? Feliz de verlos Nosotros felices Feliz de tenerte aquí Ey, ey, mira cómo proyecta Mira, mira cómo la es Tú lo estás viendo ahí Mira, mira, póname Mira qué cosa Pero Dios mío, pero bella Una chulería, una chulería Una cosa Una cosa sabrosa Ahora, te hemos visto que le está dando cobertura al deporte a nivel mundial, pudiéramos decirlo Vemos que está viajando mucho, baja las mundiales, baja los partidos importantes Realmente estás detrás del deporte A mí me alegra muchísimo cómo ha ido tu carrera, cómo ha ido en ascenso Pero sabemos que eso no ha sido porque Laura es bonita No, es fajador Porque yo, desde que yo empecé en los medios, yo estoy viendo a Laura fajada con el deporte Y detrás también, porque ella anda como los empacadores de los supermercados Atrás de la funda Atrás de esos puntos del tiempo Cinta negra en José, o Laura Claro, claro Laura, háblanos de cómo va, antes de empezar a hablar de deportes, cómo va tu carrera ahora mismo Que vemos que está en un momento prime Realmente, gracias por tus palabras y tus elogios De verdad, para mí es un honor que venga de ti porque tú eres un hombre serio, trabajador Mira cómo te caíste en la pandemia, luego abriste tu negocio de comida Claro, empezaste de ser Y volviste y iniciaste, mira qué bonito, volviste a resurgir con este estudio maravilloso El ave Fénix le dicen Precioso Y me encanta eso, que tú no desmayas, tú no te dormiste cuando vino el COVID Tú comenzaste a reinventarte, quizás se quitó algo, pero ahora te dio algo mejor Claro Porque si no hubieras tenido lo que tenías, no hubieras logrado ese estudio maravilloso que tienes ahora O sea, que de verdad A tu orden, a tu orden, a la orden de todo Caraquillo, ¿qué fue, Caraquillo? Está llorando, Caraquillo Caraquillo no llore Qué pena tú No, pero de verdad, o sea, eres un ejemplo No, Laura, con mucha sinceridad No, y Laura siempre ha manifestado su cariño y ella sabe que eso es recíproco, Laura Yo lo sé Tú eres muy ejemplo de eso, de eso que me estás diciendo, tú eres ejemplo Laura, háblame de la quinta temporada de tu programa Viene más que pelota ahora, la quinta temporada Y la cuarta la hicimos el año pasado de manera virtual Porque yo dije, yo no la iba a hacer en un principio Pero luego dije, bueno, estaba haciendo mucho trabajo digitalmente Porque yo tengo que dejar de hacer más que pelota, vamos a hacerlo por Instagram Y hacía muchos live, veía los juegos con los fanáticos Llamaba que a Pamela Sue, que a Heidi Cruz, que a Nashla Con Nashla ese live fue tendencia Voló, voló Y hablaba con todos los protagonistas, con todos los jugadores Y me subieron, me incrementaron los seguidores, uff, muchísimo Y los anunciantes llegaron en septiembre De verdad que yo me sentí, wow, que chévere O sea, que en pandemia buscan al que está trabajando El que se ha mantenido Y de verdad muy contenta Ahora vamos a hacer la quinta temporada Iniciando el 27 de octubre Es un programa diferente Porque las estadísticas, usted la busca en la página de internet Y usted la busca en las redes sociales Sin embargo, el hecho de que yo lo lleve a ustedes al play De que la gente conozca a los seguidores de ustedes Que se está jugando béisbol Cómo ustedes disfrutan el béisbol Para mí es importante Ya yo he llevado a Carraquillo Llevé a Juan Carlos Pichardo Te quiero llevar a ti, Jonguito, este año Te toca, te toca Tú más que pelota A ver si tú bateas Oye, tú sabes que yo estoy loco Yo estoy loco por hacer como un jueguito así Yo quiero volver como a pichear Aunque sea de relajo Vamos, vamos hermanos Sí, 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 como calmada Yo quiero pichear un jueguito Podemos llevar el gusto de las 12 para más que pelota Porque realmente la vez que tú fuiste, Juan Carlos No tuviste la dicha de que De tener a todo el mundo en el terreno Porque estaba lloviendo Y se vuelven, y se vuelven Hizo bullpen Y hizo transmisión Pusimos a Dierrera Pusimos a varios artistas A narrar en cabina Claro Pero no se pudo hacer Lo que hicimos con Carraquillo Por ejemplo Que sí estuvo con el En el En el La pega a la pared Ahí Con los jugadores En el forgor De la práctica Porque el día que tú fuiste Estaba lloviendo Sí, estaba lloviendo Y que casi se pospone Y se cancela la grabación Porque era un aguacero Pero el papá dio Aguacero bueno Ayudó a que funcionara Tu pregunta anterior La que me hiciste al inicio Sí estoy trabajando fuera Porque yo creo que hay que hacer Cosas diferentes Uno puede ser más de lo mismo Más del montón Y bueno Tuvo la dicha de ser contratada Por la marca patrocinadora oficial De Major League Baseball Para el All Star Game De las Grandes Ligas Donde hicimos una cobertura especial En Colorado Hemos ido al Yankee Stadium Al Fenway Park Al National Park Donde juega Nuestro querido Juan Soto Que le está yendo muy bien Dicho sea de paz Juro Juan Soto No está perdonando ningún pitcher Ya lo sabe Y está mejor que nunca Luego del juego de estrellas Y Vladimir Guerrero Le está dando maduro Que caraquillo Al litro de Wicked Ya lo sabe Y eso es mucho decir Sí, es mucho decir Estamos igualitos No, verdad Él y yo Sí, sí, sí Y nada Fajada Y obviamente trabajando Mis redes sociales Obviamente con mis marcas Que siempre me apoyan Cerrando grandes contratos Esperen por ahí Que esa semana de verdad Como dices tú Vine a buscar la funda Y viene muchas cosas buenas Si Dios quiere Para Laura Bonelli Como marca Y para más que pelota Y todo lo que viene En la Liga Invernal Y la Serie del Caribe Que será en República Dominicana En la capital Qué bueno Entonces Entonces Laura Oye una cosa Estamos hablando de esporte Claro, pero espérate Le cambiaste Como de tono Sí, pero tú sabes Que la gente No soy yo La gente pregunta Siempre quiere saber La gente pregunta Laura Bonelli Es una mujer Bella Trabajadora Inteligente Trabajadora Elegante Elegante Inteligente Hace muy buen manejo De la retórica Porque sabe hablar Se expresa muy bien Profesional Talento ¿A cuánto tiene ella La retórica? ¿Eh? ¿A cuánto ella tiene la retórica? No, esa es la reta Es una mujer Sexy Sin caer en lo vulgar Siempre anda muy bien puesta Fotogénica Televisa muy bien Televisa niños Es una mujer de familia También Porque es una mujer Bien formada Viene de una región Donde todas las mujeres Son bellas Claro Santiago de los caballeros Hasta las feas me gustan En Santiago Laura Todo el mundo Lo que me ha preguntado Es que ¿Qué ha pasado Con tu corazón? ¿Qué ha pasado Con el amor En tu vida? En estos últimos años Ahora viene el spotlight Ok Lo primero que quiero decirle a ustedes Es que Esas palabras Yo quiero que ustedes me las manden Te mandemos el video Claro Porque yo las voy a utilizar de bumper De bumper Claro Me quedaron bellísimas Yo no quería ni interrumpir Ahora No podía salir algo diferente De nosotros hacia ti Muchísimas gracias Mi corazoncito está bien En realidad No me he querido precipitar ¿Qué? Al amor y eso Voy a estar con cualquiera Pero si estoy conociendo a alguien ¿Qué? Ya tú no posteas a tu pareja Ella está conociendo Ella está conociendo No ¿Sabes lo que pasa? No fotito de una mano En mis redes sociales La mano ha tomado de la mano ¿Qué? No es necesario Que yo te haga En una playa En bikini Toda viral Primero Los novios no salen a la playa Te puedo explicar Yonguito lo que pasa Primero Primero Cuando ya yo tenga un año Con esa persona Y yo sienta Que realmente Esa es la persona La subo Porque de qué sirve Tú se va hasta allí Y lo va a borrar Foto de Alex Entonces yo no puedo Tener que un novio Y que estoy saliendo Con alguien Subirlo a la red Y salir mañana Ustedes tienen ya Más de un mes saliendo Claro Es como la temporada 5 De la Casa de Papel Que hay uno que no se ve Pero él no vive aquí No vive aquí Pero está Ey No tiene nada que ver con deporte Ah por eso Que tú viajas Ah por Es Angus Ah es Angus Es importado No tiene nada que ver con deporte Sí O sea Él no tiene bate y pelota Sí claro No tiene nada que ver con deporte Nada que ver con deporte Con una farándula Y él no conocía a Laura La que trabaja La que trabaja La que trabaja La figura Él me conoció a mí Te está llevando un avatar Alguien que no es este medio No O sea Tú no Lo que pasa es Me encanta eso Lo que pasa es Que eso es bueno Porque así se complementa Es muy difícil Cuando tú tienes a alguien Como pareja De tu tipo medio Y realmente ¿Y tú sabes? Por ejemplo Laura Laura Tener que hablar Por ejemplo De que Si en caso de que sea un polotero De que entre un slum Tener que criticarlo Es decir Fulanito de tal No está bateando ¿Qué será? Hay algo carasquillo importante Que siempre yo he llevado conmigo Que quizás Quizás se oye feo Pero en la realidad No sé cómo O no se trabaja Eso Buenas Hay mi madre Llamada para Laura Bonelli Buenas Te felicito Laura Él es de la mía Ajá Por tiempo Gracias mi amor Un abrazo Así bien Quédate tranquilo Conoce Conoce a tu pareja bien Hagan Fortalezcan ese amor Y cuando haya que publicarlo Se publica Total Cuando ustedes salen a un hotel No andan con una capucha Yo no tengo vida Laura no andan conmigo Exacto Laura ha sido muy muy Entonces Voy a dar un anuncio Que también te va a sorprender Al final del segmento de Laura Yo Digo No es que voy a decir Quién es la pareja Ah ok Lo digo ahora Te lo digo ahora Te lo digo ahora 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 No es el momento de Laura Este es el momento de Laura Ok Buenas Yo tengo Buenas El momento de Laura Buenas Hello Google Buenas 8 29 9479620 Es la línea Para usted comunicarse Con el gusto Las 12 Laura Bonelli Con nosotros Buenas 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 Saludos Ey hermano Cuéntame Adelante Yo tuve la oportunidad De estar en una actividad De impacto Aquí de Mania Y ahí vi Esa bella mujer Que yo siempre sigo Por Por Instagram Si Y todo su talento Gracias a ella Pudimos pasarla Más o menos En plena pandemia Porque ella Entrevistó Muchísimo pelotero Y conocimos De esa pelotero Algo más Aparte de eso Entrevistas exclusivas Tenía Gracias Es bueno Es bueno Saber también Que su novio No de aquí Porque ya Uno está tranquilo Porque el doctor Quería azaharar Esa familia No, no, no Buenas 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 Ey Aquí está el chipero Mi hermano Dime chipero Está mejorando Está mejorando Dime chipero Bueno Yo quiero felicitar A Laura Porque mira Yo puedo decir la verdad Aparte de que Está llena de hating En su Instagram Porque yo chequeo Los comentarios ¿Tú ves? No te lleves De los reyes A Laura Que tú estás Haciendo un trabajo Muy bien Ahora una pregunta Laura Karen Yapol Se casó Por los cuartos O porque le gusta El negro Pero ¿Y qué tiene que ver Laura con eso? Es deportivo No responda Yo no tengo que ver Con eso Pero yo pienso Que ella te enamora De esos negros Nadie aguanta A veces una gente Que no le guste No Ni tampoco Tenía de que Muchacho Claro que no Esa mujer te enamora Además Cariñapol Es muy auténtica Cariñapol No tiene que ver Con nadie Haciendo enganche Con lo que dice El chispero Es cierto Laura ¿Cómo tú manejas El ataque De los haters? Porque hay que saber Es bueno que la gente sepa Que estás en un campo Donde son muy pocas Las mujeres Que lo dominan Y tú eres Una de las mejores Entonces Vemos que los tigres Se vierten Un viaje de disparate Obviamente Sin faltar de respeto Dentro de lo que tiene Que ver En el ámbito deportivo Lo que pasa es Que cuando tú eres bueno Lamentablemente Tú tienes detractores Porque la gente Que está del otro lado Lo que quiere es hacer Lo que tú estás haciendo Entonces yo no le hago caso Antes me afectaba Y ahora yo entendí Que Jesucristo Tuvo muchos detractores Que yo Lebron James Es el mejor jugador De la actualidad De la NBA Y tiene muchísimos haters Muchísimas gente Anti Lebron Simplemente Mientras tú tengas detractores Quienes decir que tú Lo estás haciendo bien Yo me preocupara Si yo no tuviera haters Y otra cosa Laura Y otra cosa Por ejemplo La política Y el deporte Como hemos dicho siempre Las pasiones se desbordan La gente es Sí claro El que es Liceita Laura levanta pasiones Entonces tú levantas Muchas pasiones Y hay una cosa Que la gente siempre Se ha preguntado ¿Por qué tú siendo De Santiago Hija Meritoria de Santiago Tú nunca has trabajado Con las Águilas Yo nunca no Yo trabajé en un inicio Pero luego entonces Cambió de No me digas No dime rápido ¿Qué fue lo que pasó? No cambió de directiva Y entonces lamentablemente Como todo aquí en este país Funciona de esa forma Muchas veces Cuando por ejemplo El peligro estaba en el gobierno Llega el PRM Ya hay funcionarios Que aunque lo hagan bien Hay que sacarlo ¿Entiendes? Hay que cambiarlo Porque parecen Sienden que es del otro bando Entonces eso sucedió Pero realmente Te digo una cosa Sí Esa fue una oportunidad Increíble Aprendí muchísimo Las Águilas Me abrió muchas puertas Me dio a conocer Y cumplí un sueño De trabajar en el equipo Que seguía de esta niña Y ahora ¿Cómo seguía? En tiempo pasado O sea que ya tú no eras Guilucha Yo soy neutral ahora No lo digo No porque No Laura Tú has dicho en varias ocasiones Que tú eres neutral Y como que la gente No te compra esa idea Por eso no me importa Que la gente no me la compre Porque la gente dice muchas veces Que soy discidista Ella no la vende tampoco Yo pensaba que tú eras discidista Hay gente que quiere Que yo soy discidista Hay gente que quiere Que soy discidista En su torrente sanguíneo Es guilucha Es guilucha Buenas Buenas tardes Me guatila Laura Ok Laura Ahora sí ya Ya pisaste En un terreno Un poquito difícil El odiador de las águilas El odiador de las águilas Sigue diciendo Dime Dime No ¿Cómo el odiador de las águilas? El que te habla mal de las águilas No soy odiador Pues no soy odiador Barba Oye Su mente y corazón Y todo Está ensambiado Ahora Dale Así que Seguimos Laura Entonces Te pregunto lo siguiente Laura Entonces ¿Tú eras ahí La lucha Por asunto de negocio Porque te contrataron O no? O La lucha se lleva por dentro Aunque tú seas o no De ese equipo O tú te decepcionaste El equipo Porque no se pudo hacer El negocio contigo No Mira lo que pasa Yo vivía O sea El amor por la águila Que yo sentía Era un amor Como cuando tú te asfixias De un novio Y por más cuerno que te pegue Tú tal Así yo estaba con las águilas Pero Mi trabajo Depende De todos los equipos Mi trabajo depende De conquistar Los fanáticos De cada franquicia Entonces Yo no puedo Estar parcializada Aunque en mi interior Yo tenga Un sentimiento Por alguno O por otro Ya yo aprendí a admirar Y a querer Al Licey Al escogido A las estrellas Los gigantes Y también A los toros del este Al igual que Lo hago con las águilas Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esta tensión Que ya hay aquí Vámonos a una pausa Al regreso Seguimos hablando Pero de deportes Con Laura Bonelli ¿De qué te estamos hablando? No, no, no Que tú estás hablando Ya te fuiste por una vida personal Ay amigos Pero antes Debo de recordarle Que si deseas posicionar El nombre de tu producto O empresa De una forma diferente E innovadora Debes comunicarte Con nuestros amigos De Grabo Estilo Los cuales te ofrecen Un mundo de opciones En artículos promocionales Regalos personalizados Grabados Bordados Y serigrafía Para más información Entra a nuestro website www.graboestilo.com Y nos puedes seguir En Instagram Facebook y Youtube Arroba Grabo Estilo O visítanos En nuestras sucursales En Santo Domingo Y Punta Cana Y recuerda En Grabo Estilo Vivimos innovando Estamos de vuelta ya En el gusto de las 12 Seguimos hablando ahora De deportes Con nuestra querida amiga Laura Bonelli Vamos a ver Donde andan Donde andan los deportes Laura Yo tengo una pregunta Antes de entrar en los deportes Hace rato que la tengo Porque menciono ahorita A Juan Soto Y también detrás de cámara Lo mencionaste Y yo tengo una curiosidad Entre Juan Soto Fernando Tati Y Vladimir Junior ¿Por qué la atención Está enfocada En Tatis y Junior Sabiendo que Juan Soto Tiene hasta mejor número Que ellos Como Tatis y Junior Tati y Vladimir Junior Exacto Porque los dos son Junior Bueno los dos son Junior El equipo La cuestión de equipo No también es que En la actualidad ¿Qué es lo que usted está hablando? Este es que te está bloqueando Bloqueando En la actualidad Vladimir Iberrero Junior Y Fernando Tatis Junior Tienen mejores números Que Juan Soto Independientemente Que desde que ahora Ya ha despertado Soto Con su bate Pero Tatis y Vlad Tienen mejores números Incluso los dos Están compitiendo Por el MVP Ahora mismo Si se cerrara Terminar la temporada regular Fernando Tatis Junior Es el MVP De la Liga Nacional Y Vladimir Guerrero Si no fuera por el fenómeno Tani Sería el MVP De la Liga Americana Que para mí A Tani hay que darle Un premio aparte Porque que Vlad no puede pichar Es verdad No señor Yo le voy a decir una cosa Eso yo nunca lo había visto No lo que está haciendo Tani Yo tampoco Lo que en verdad Es lo que yo tengo Viendo deporte Porque no soy fiel seguidor Del deporte ahora mismo Yo nada más sigo el deporte Que practico Que es el golf Pero antes era Fiel seguidor del béisbol Porque es la puerta Si claro Del béisbol Pero esto yo nunca O sea lo de Tani Es algo que yo no lo había visto En 31 años de edad que tengo Si bueno Yo logré esos números En las Ligas Menores ¿Eh? Yo era lanzador Y líder también En point Tú lo único que ha hecho Animal escogido y flojo Aquí está Laura Hazle la pregunta Hazle la pregunta Hazle la pregunta Y no es que Porque Laura Esté ahí Dile Laura En la historia Del béisbol Invernal En el Caribe El único Que ha animado Para grandes ligas En el país Contratado por Mayor Lee Béisbol Mayor Mayor Lee Béisbol El mejor animador Que ha dado La isla Que ha dado El Caribe Que ha dado Las Antillas Tú que estás ahí Que varias veces Me has entrevistado Sí es cierto Que has visto Como la gente Se vierte a mí Para ti Laura Bonelli Considerando tu conocimiento Y expertise En el área De los deportes ¿Quién ha sido Quién ha sido El mejor animador Que has vivido Al interno del estadio Viéndome a mí trabajar ¿Quién es el mejor animador De la pelota invernal De este país Laura Bonelli Joel López No caos No caos Carraquillo Carraquillo es bueno Carraquillo es bueno Ya después que le dijiste Que yo es López A ver Déjame decirte algo Te va a bloquear No va a tener que estar Escuchando este programa No, no, no Pero tú eres bueno Pero la realidad Es realidad El mejor Libra por Libra Joel López Para mí Para mí Para Laura Bonelli Independientemente De todo Y siendo honesta Para mí Joel López El mejor animador Que ha tenido la liga dominicana El top 3 El top 3 De la animadora El top 3 El top 3 Joel López Albermena Carraquillo No, no, no No, no No, no No, no No, no Señores A Carraquillo Yo le suelto a Duncan Al lado Y se lo come vivo Animando un equipo A Duncan es duro A Carraquillo A Carraquillo A Duncan es muy bueno Señores Yo le suelto a Duncan Al lado Mi hermano Duncan Al lado Se lo come vivo Pero Carraquillo No quiere decir Que tu trabajo sea malo Simplemente que siempre Hay mejores Hay mejores Carraquillo Tienes que tiene Honestin Estoy escuchando este programa Sí No me parten Atención Vengan con este Tú sabes bien Que lo bueno no se cambia Y tú haces un gran trabajo Con unos leones Pero la verdad Hay que decirle A Joel Hace falta en el Lice Claro Dice él Dice él Que no le están pagando El mío El mío Yo no Déjame decirte Pero no me esquino No me esquino Si tú eres cojidita Tienes que animar Apoyar El animador del escogido No, no, no Yo puedo Un abrazo A los animadores del escogido Yo tengo que reconocer Quien es el mejor E Joel López Joel es el mejor Lo que La vibra Que ese hombre le pone Y lo que le inyecta Al estadio Hace falta Estaba aburrido El año antepasado Claro, claro Yo lo traje de Santiago Y aparte de que no Es el número uno Animado también Entonces es actuando No, actor Si eres bueno Ha hecho 45 películas El peaje Ella no lo tenía Yo se lo deposito Yo tengo pases rápidos Ay, ay, ay Déjame decirte Mi querido Mi querido Caraquillo Yo una vez animé Un equipo de pelota Y no quedé con buen gusto Te pagaron bien Si, si me pagaron Compulsivo Pero te pagaron Un saludo Un saludo a mi gente De los gigantes Pago compulsivo No quedé No quedé con buen gusto Quizás porque no No eran tal vez Los que estaban En la actualidad Porque los de sexo Son muy buenos Y pagan muy bien Tú debes Ey, pero los risos Son míos todo el tiempo Y pagan muy bien No, no, no Pero lo que pasa Es que yo quizás A veces no controlo Porque tiene mucha Emblemanía Claro, claro Claro Y saludos a la Bernie De que la Bernie Me acabó Por eso es que la Bernie Te tira a ti La Bernie que me acabó Que a mí la masa No me soporta Tú no le llegas a la masa ¿Eh? No, Nancy Medrano Mía De mi corazón Nancy Que fue el tío Pa' atrás Buenas Laura Bonelli Con nosotros Laura Voy a apelar A tu honestidad Guardando las distancias Económicas ¿Dónde hay más emoción? Yankee Stadium Jugando contra Boston O Estadio Quisqueya O Estadio Cibao Licee contra Águilas Es que es diferente De la forma En la que allá Ven el deporte Para mí Como latina Y como dominicana Obviamente diría Que en el Estadio Cibao Quisqueya Hay la Licee Porque yo La pasión es diferente De lo que uno vive aquí Pero allá Los gringos Es que allá Nos dicen Vamos a hacerle Le gusta el béisbol Pero lo hacen de otra manera ¿Entienden? Entonces este forgo Que hay aquí Es diferente Allá nos dicen Afísealo No sé si recuerda Cuando se jugó Estrúcalo Estrúcalo Oye No, no No Cuando se jugó El Mundial En Miami Que fueron Los gringos Estaban desesperados Y les gustaba Y así que juegan En el Caribe La gente llevaba Manada de plata ¿No señor? El play Tú sabes donde Se vive mucha emoción El béisbol En México Claro En México Cuando ellos Vienen aquí Traen su Que la serie En el Caribe Se instala por México Porque en México Ellos gozan Ganan O están perdiendo Lo que pasa Que los gringuejos Dos cervezas Y una cámara Sí, sí, sí Tú sabes Para que tú sepas Ni siquiera se puede pagar Con dinero en efectivo Con tarjeta Es un trato Tú sabes Ya es mucha organización Allá la gente No se para En medio del leading Tú sabes que yo Yo añoro Poder sentarme Como fanático A vocear Porque no es lo mismo No es lo mismo Ya como tú perteneces A la organización Que tienes que mantener Obviamente Las normas Tienes que ir a la ruta Yo me siento Con los fanáticos Siempre Yo con mi trabajo Y me siento A mí me llevaban Al play Y yo era un sueldo Que gastaba En el play ¿No era carajito? Juan Carlos Santos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando Julito Jacín Era dueño De los pollos ¿Te acuerdas De ese equipo? Los pollos Que son los gigantes Ahora De San Francisco Los pollos de San Francisco Mi papá y yo Agarrábamos todo el tiempo Para llegar Para San Francisco Mi papá trabajaba Con Julito Jacín Y yo mi hermano Allá era Llegaba No Antes de llegar Había que pararse Ahí en la entrada De San Francisco Compramos un cheesecake Llegaba al play Llegaba al play Pizza Pollo De todo mi hermano De todo en el play Le echaron un plato Arena y cachupa En Santiago hay un fanático Ay Dios Amigo el modelo Lo quiero mucho modelo Bueno pero Él se la pasa comiendo Él come Todo lo que hay En el estadio De todo Es que así es que se disfruta El béisbol Así debe ser Pero si mi amor Pero tú tienes que tener Una cabadera Pero ¿Por qué? A nadie Mira Mira Allá hay gente Que llega Y desde que llega Bebiendo Ah no Y nadie le dice nada Saludos para el ingeniero Ibar Que desde que llega También Esa es otra cosa Que yo lloro El litro de Johnny Tiene que estar Perdón El litro El litro de Johnny Tiene que estar ahí abajo Vale dale Yo lo que te digo Es lo siguiente Laura Hay gente que se pasa El juego entero bebiendo Hay gente que hace Torre con la tica De cerveza Que vayan y lo hagan allá Yo lo mío es Una pizza Un pollo ¿Quién tiene su gusto? Su preferencia Esa empanada Esa empanada del Kike Ya cuatro queso Claro Hay mucha Antes porque ahora no me cabe Tanta comida Con refresco rojo Ahora no me cabe tampoco Pero yo me cojo Oye Cuatro queso Con refresco rojo Sí pero una empanada Tú te como una empanada Normal Qué rico Ya tengo dos años Laura mantiene su fin Allá de que una palomita En maíz con dulce Allá te dan una cosa así De que algodón De que algodón dulce Hacen unos nachos Hacen unos nachos buenísimos Y hay todo Pero con lo que encuentro Unos nachos Que le dan Quien te dio Me pago yo una renta En mi casa Es riquísimo Y también hay por ejemplo Un arrocito chino Sí Bueno cuando yo fui Al estadio de los Marlins Al estadio de los Marlins Allá Dentro Dentro del estadio Venden unos Philly Chee Steak Unos Andes Muy fuerte Muy fuerte Yo voy a dos cosas A ver mi juego Y a pitarle A la que van con tacos De psst Pelotero Pps Condigal Laura Laura En otro orden Ya saliendo Un poquito de la comida Que ustedes Que le hablan de comida Se ponen loco No y a ti también Tienes esa neverita Gata Siempre hambre Le dice a Yungu Laura Tú no has considerado No has ponderado La posibilidad De venir a residir Aquí en la ciudad Claro que sí Estoy en eso Lo que pasa es que Cuando tú haces las cosas De manera honradamente Por el librito No se hace todo Por la noche A la mañana Yo vivo Con mi mamá Y con mi hermano Dividimos gastos Y yo no puedo todavía Tener un gasto aquí Y un gasto allá Claro Entonces Cuando yo tenga La posibilidad Y tenga La cantidad económica Para yo poder tener Ayudar a mi familia allá Y también Mantener aquí Lo voy a lograr Pero eso es al paso Yo creo que luego De esta temporada Lo voy a lograr Porque estoy guayando Mucho la yuca Como dicen popularmente Y van a venir muchas cositas Así que Vamos a ver si el año que viene Lo hago Pero Todo es al paso Tienes que primero caminar Luego tú Cores un chin Y luego llegas ya Como Feli Sánchez Claro como tiene que ser Bueno Laura Vamos a informarle Vamos a informarle También a todos Nuestros amigos Hoy en el año Que próximamente Ya estaremos haciendo El gusto deportivo Con nuestra amiga Laura Bonelli Aquí en el gusto De las 12 Claro A mi me gusta confirmarlo Porque así yo lo decreto Y eso se da Exacto Y déjame decirte algo Que algo importante A mi me gusta Yo no dejo nada Para mañana Si yo digo Que vamos a trabajar Una cosa Yo la ejecuto Yo salgo de aquí Y mañana tengo mi anuncio Bueno Eso es así que se funciona Vamos así Rápido No puede dejar Margar nada Desde ahora Voy a ser Hater oficial De Laura aquí Ahora porque no te apoyó Debió mencionarme a mí No yo no 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 Laura es honesta Vientela a la audiencia Vientela a la mentira Amigos Ustedes no se muevan de ahí Porque ya regresamos Con el gusto de las 12 Pero recuerda Antes que si deseas Posicionar el nombre De tu producto o empresa De una forma diferente E innovadora Debes comunicarte Con nuestros amigos De Grabo Estilo Los cuales te ofrecen Un mundo de opciones De artículos promocionales Regalos personalizados Grabados Bordados Y serigrafía Para más información Entra a nuestro website www.graboestilo.com O síguenos en Instagram Facebook y YouTube Arroba Grabo Estilo O visítanos en nuestras sucursales En Santo Domingo Y Punta Cana Recuerda que en Grabo Estilo Vivimos innovando Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!